Bueno, les presento el Sven Buss, me dice, soy danés de Dinamarca originario, pero no soy Andersen, ni Christensen, ni... ¿Qué quiere decir el Sen es el final? ¿Por qué los apellidos son todos parecidos? Sen significa hijo de, si es Andersen, es el hijo de Anders, que antiguamente era la parte, cómo se identificaban, si tenía un hijo entonces le llamaba el hijo de Anders, Andersen. Por eso la selección de Dinamarca son todos así, con el hijo de... Christensen, Larsen, Jorgensen, sí, exactamente. ¿Y por qué vos Buss y tu familia Buss? Bueno, Buss es un apellido, en verdad creo que proviene de Alemania. Con B larga W y una S. B larga UUS, correcto, pero ya desde el 1500, 1600 aparece en Dinamarca y bueno, hay una región en el norte de Jutlandia que todos son Buss ahí, o sea, es danés hoy día. Él sabe tanto de estas cosas y lo vamos a aprovechar, porque se ha puesto a estudiar básicamente su propia historia, la historia de su familia, pero también la historia de los daneses que hicieron colonias agrícolas y que son buena parte hoy todavía de la agricultura de esta zona cercana a Necochea, a La Dulce. ¿En qué zona se instalaron los daneses y qué año llegaron a la Argentina? Los primeros daneses oficiales llegaron a Tandil y justamente existe el relato de un personaje que se llama Juan Ful, que llegó a la Argentina en 1844 y se estableció en Tandil en 1847. No había constitución en la Argentina todavía, 1853, vos decís 10 años antes de la constitución. Época de rosas, estaban los malones, él empezó a cultivar la tierra como el primer agricultor en la zona. En toda la zona sur bonaerense, él fue el primero, bueno, tuvo su lucha contra los gauchos que no conocían, que no querían. ¿Este rubio quién es? Claro, quién vino a ser un forastero acá a usar mi tierra, por así decir. Y pensar que hoy el sur bonaerense es una de las zonas más ricas de la agricultura que tiene Argentina, que también en los años 40 fue como el granero del mundo. En 1844 entonces es el primer caso, este en Tandil. Hubo daneses antes también, pero se instaló más que nada en la zona de Buenos Aires. Y ya él instalado en Tandil, como que motiva a otros daneses, más que nada en la zona sur de Dinamarca, a mudarse a Tandil. Y de ahí, para finales de 1800, se fueron mudando más hacia el sur, a Tres Arroyos, Dorrego, Necochea, y fueron tomando parte en la agricultura local. Había pasado ya la campaña del desierto, me imagino que esta zona ya era más tranquila, y finalmente son ellos los, de algún modo, parte del inicio de la agricultura en la Argentina, que es más o menos de esa época, 1880, 1890. Los relatos de estos primeros daneses que llegan acá a esta zona es que trabajaban la tierra virgen, y eran grandes números de hectáreas. O sea, compraban 600 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Porque era todo virgen, claro, había que descolonizarlo. Y en ese momento era barata la tierra porque no era cultivable. Entonces había que trabajar la tierra. Ya una vez trabajada, era más cara, después si uno quería vender el campo. Y ahí fueron instalándose, y era pelada la pampa, no había monte, no había molino, no había nada. Entonces, cómo era esa historia, ¿no?, de llegar a un lado y decir, esta es mi tierra, que tener tierra en Dinamarca es un orgullo, porque Dinamarca es un país chico, y allá hoy las tierras son chicas. Un campo grande en Dinamarca son de 20 hectáreas. Me imagino cuando escribieran cartas en aquella época diciendo tengo 600 hectáreas, y le escribieran a sus parientes que habían quedado en Dinamarca, se caerían detrás. Hay un relato hermoso, cuando vuelve el pariente de Argentina a Dinamarca a visitar a sus parientes, empiezan a hablar y dicen, ¿cuántas hectáreas tienen? Ah, 2000 hectáreas. Ellos tenían 2,5 hectáreas. Y animales, algo de 3.000 vacas, más o menos. Y ovejas, no, unas mil. Y caballos, mirá, no los conté, pero alrededor de 300. Y tenían 2 vacas, una oveja y un caballo ellos. Y cómo puede ser, ¿no? Pero también son otra distancia, eran otros tiempos en Argentina en aquel entonces. Pero ya ahí aboca esa diferencia de tamaño, de grandeza, de números. Que para el argentino que llegó a Dinamarca en esa época, estoy hablando hace 100 años atrás, era normal tener 2.000 hectáreas o 2.000 vacas, pero para ellos en Dinamarca no. Entonces era un choque cultural también. Y capaz que acá eran chiquitos, inclusive contra otros que tendrían 20.000, 40.000 o 100.000 hectáreas. O sea, ¿y en qué zonas se extendieron después? ¿Dónde se consolida el núcleo agrícola danés en la Argentina? Y hoy día diría que es más acá en Tres Arroyos y Necochea, que están los descendientes más activos de la colectividad. En Tandil se fueron dispersando, se fueron mezclando también, pero están las instituciones más antiguas de la colectividad danesa. Está la iglesia danesa, que es de... En Tandil. En Tandil, de 1877. O sea que se construyó el templo danés antes del templo católico en la ciudad. O sea que los daneses ahí fueron también partícipes en la fundación, no la fundación, sino la creación de la ciudad. Vos, los bus, me contaste que tu bisabuelo es el que llega aquí, que hay un relato, además escrito de puño y letra de él, contando un poco la historia. Bueno, eso es lo lindo de tener el relato, él lo escribió en danés, y por suerte nosotros tenemos ese conocimiento, cómo llegó él a la Argentina. Hay que tener en cuenta que Dinamarca hace 100 años atrás era un país pobre. O sea, además habían perdido una guerra en 1864, donde perdieron una tercera parte del territorio para Alemania. ¿Y qué hace uno cuando pierde territorio? Le falta tierra. Dicen, ya perdí mi tierra, o me hago alemán, o me vengo a Dinamarca sin tierra. Excepto el vasallaje, claro, o voy buscando nuevos horizontes. Y bueno, escucharon que en Argentina había tierra. ¿Quién habrá llevado la primera historia, el primer cuento sobre Argentina allá de Dinamarca? Bueno, en esa época había muchos navegantes, Dinamarca es un país marítimo, y de ahí se fue corriendo la noticia. Este primer inmigrante, Juan Full, que llegó a Tandil, también fue como un referente de Argentina en Dinamarca, porque él al final regresó a Dinamarca ya de anciano y vivió sus últimos años en Dinamarca. Entonces, varios que conocían o escuchaban de Argentina iban a través de él para ver dónde podían ubicarse. Y después también se instalaron las instituciones, como la iglesia, el club, hubo asociaciones. Los daneses son muchos de asociaciones, asociaciones de esto, de lechería, de agricultura, las cooperativas también. Entonces, muchas de las cooperativas de la zona fueron partícipes los daneses en crear, como la cooperativa La Segunda de La Dulce, la primera comisión fueron todos daneses, Cristian, Sen. Entonces, eso también hace como una ayuda a atraer otras personas y dar ayuda a instalarse en Argentina. ¿Y la historia de tu bisabuelo finalmente cuál es? Digo, ¿en qué año llega él? Bueno, el padre estuvo en la guerra, sobrevivió en la guerra, pero también perdió territorio. La primera guerra, o aquella guerra. No, antes, antes. La guerra, la de Alemania contra Dinamarca. Claro, Alemania-Dinamarca. Ya mi bisabuelo llega en 1904, acá, o sea, antes de las dos guerras. Quería volver a Dinamarca, le agarró la primera guerra, quería volver otra vez, le agarró la segunda, y al final... Me quedó acá, la tercera la vencida. A mí la quedó acá, sí. Él empezó primero en Estados Unidos, porque era muy común de ir a Estados Unidos a buscar horizontes. No le fue bien. Seis años, estuvo en South Dakota, y al final terminó trabajando en una fábrica agrícola de McCormick, creo que es una marca de maquinaria agrícola que luego se fusionó con, no me acuerdo bien, si Internacional, Massifergus, son todos... Viene de esa época, y empezó a ser agente de esta maquinaria en Dinamarca, y un día lo mandan a Argentina. Tenía que promover a la McCormick, que eran cegadoras, cosechadoras de esa época, a la Argentina. Y ahí llega y se encuentra con un amigo de la infancia y dice, ¿por qué no te quedás acá? La típica, cualquier cosa que uno tira en la pampa, crece. Y nunca estaba ahí pensándolo, fue chacarero en Dinamarca, pero nunca en Argentina, empezando de cero. Entonces volvió a Dinamarca, se casó, y en 1904 se instala la zona de Dorrego. Y ahí empieza a arar 600 hectáreas a mano. O sea, era tiro de caballo, un arado de dos rejas o tres rejas, no me acuerdo. Y empezó a... Mientras ella estaba sola en la casa, él estaba arando las 600 hectáreas, que llevaba tiempo, ¿no? Y de ahí viene entonces la presencia de los bus en la Argentina, digamos. Vos sos un poco... Tenés ese espíritu viajero, digamos, de ir a buscar nuevos rumos, ¿no? De hecho, volviste allá, te fuiste en tiempo de acá de la zona para hacer tu propia historia. Y un poco por ascendencia dinamarquesa, como que me abocó a decir, ¿qué es Dinamarca? Uno habla de Dinamarca en esta zona sin haber estado. Hay mucha gente que nunca estuvo en Dinamarca y sabe, danés, conoce todo, el himno nacional, pero no conoce la Dinamarca de hoy. Y un poco eso nos empujó a... Mis padres tomaron la decisión, yo tenía 14 años, llegamos a Dinamarca y bueno, hice toda una vida ahí, pasaron 30 años y ahora estoy volviendo a los vikingos, ¿no? Que van a hacer una suya, después vuelven y quieren abocar esos conocimientos que uno aprende de la otra parte. ¿Estudiaste cualquier otra cosa no vinculada a la agricultura? Arqueología, no... Arqueología, yo soy arqueólogo de carrera Arqueología, sí. En Copenhague y por ello me ayuda también a investigar a... Ahí está el espíritu del historiador, claramente. Y bueno, estoy también con el tema de traducir libros que relata sobre la colectividad del danés al castellano, bueno, escribir artículos, estoy un poco vinculado con la arqueología argentina también. Estás convirtiendo en el historiador además de tu propia gente en la Argentina, esto es fascinante, debe haber todo un mundo por explorar. ¿Conserva mucho de aquella impronta danesa, digamos, la zona? ¿Conservan instituciones? Vos decías, le gustan mucho las asociaciones. ¿Siguen existiendo motivos de unión entre los daneses? Sí, sí, creo que eso, por ahí un poco por el contraste cultural, los daneses se mantuvieron muy juntos. Es más, hasta los años 50, 60, en las fiestas, solo había que hablar danés. Si vos ibas y hablabas castellano... ¿El cumpleaños, por ejemplo? ¿En un cumpleaños yo tenía un amigo danés, si iba el cumpleaños y hablaban danés? Exactamente. ¿A los 50? Ahora como que se abrió un poco más, ya todos son bienvenidos, la parte económica también ayuda en eso. Pero antes eran campos grandes, estaban económicamente bien, la mayoría, y eso hizo que se aislaran al resto del país, se podría decir. Es más, hay relatos que, bueno, como la gente vivía en el campo, no iba tanto a la ciudad. Y a veces querían traer argentinas a trabajar a la cocina, a empleadas, para que la mujer aprendiera el castellano. Resultó al revés. Las empleadas argentinas aprendían más danés que las danesas aprendían castellano. O sea, ¿conservaron sus lazos bastante cerrados en términos de, digamos, y esto les da continuidad histórica? Finalmente sigue habiendo instituciones, fiestas, iglesias que los agrupan. El danés creo que está muy arraigado a las tradiciones, las tradiciones de Navidad, las tradiciones de las fiestas del solsticio, de verano, invierno, y eso creo que hace que se perdure en el tiempo y que lo adapta también a las nuevas generaciones, como la fiesta de las romerías, que acaban de cumplirse ahora el fin de semana pasado. ¿Qué es la fiesta de las romerías? Les llaman Summerfest, una fiesta de verano. Una vez al año la colectividad se reúne un poco para charlar, para conocerse, y también antiguamente era la oportunidad de trazar nuevos lazos, de conseguir novio, novia, exactamente, que hace 100 años tantas chicas no había, nada más emigrantes, hombres que venían de Dinamarca. Entonces había dos o tres chicas y todo el mundo quería sacarla a bailar. Ese es el origen, bueno, un poco era la excusa para juntar la colectividad una vez por año, cuando llegaba el calor, la época de siembra. Sí, un poco eso y el tiempo justo donde no había tanto trabajo, porque después justo venía la cosecha y ya no había tiempo para juntarse. Entonces, ¿cuántos años cumplen esa fiesta de las romerías? Y este año cumplieron 125 años de existencia, y desde el año 61 está fijo en un lugar, que es un campo acá en Necochea, que normalmente no está habitado, pero en noviembre se rearma todo, está la comisión que arma todo de vuelta para hacer la fiesta que dura el fin de semana. ¿Y convoca solo daneses o está más abierta también? Es raro, o sea, yo estoy abierto que venga cualquiera, hay muchos curiosos que quieren ver cómo son las romerías daneses, se podría promocionar como la fiesta de los daneses, como la fiesta del general Begrano, de los alemanes ahí en Córdoba, una cosa así, no es lo mismo, esto es más íntimo, más local, entonces por ahí es difícil que la gente de afuera, si no conoce a alguien, entre, pero hay mucha gente de la Dulce, que es el pueblo de al lado, conoce la formalidad de los daneses y entonces vienen, vienen también a bailar, a tomar, a comer, a divertirse un rato, por ahí, lo particular es que en la noche del sábado se hace una comedia y en la comedia, por ahí se habla danés, que hay mucha gente que no entiende y a su vez hacen bromas porque la comedia es especial, no es un teatro cualquiera, sino hacen bromas a los conocidos, si alguien se chocó una tranquera con el tractor, no sé, las anécdotas del año, del trabajo en tono de chiste. Claro, y si uno por ahí no conoce a las personas es difícil seguirle la corriente a la comedia, pero en general todos son conocidos de una forma u otra. ¿Qué te enorgullece de tu origen danés? ¿Qué aporte? Vos decís, esto es lo que aportaron los daneses a la Argentina, ¿lo tenés pensado? ¿Lo tenés masticado? Sí, o sea, algo de lo que se habla de los daneses antes y por ahí hoy también hay un poco la confianza, ¿no? Hay un mecánico danés y un mecánico argentino, ¿a cuál vas? Y sabés que el mecánico danés te va a decir por ahí hoy no puedo, venite el miércoles y sabés que el miércoles va a estar disponible. El argentino puede decir sí, sí, vení, vení mañana te lo arreglo y venís mañana y no está arreglado y pasa una semana. Entonces, uno va a lo directo, que por ahí es chocante que te digan no al principio y el danés tiene eso, que es muy directo, muy formal. Pero esa franqueza, digamos, lo hace transparente, finalmente es un hombre de palabra. Es un hombre de palabra, que yo creo que el término hombre de palabra viene de la época vikinga, donde se daban las manos y había que cumplirla a muerte a la palabra. Y creo que quedó ese rasgo en las generaciones actuales, tanto en Dinamarca como entre los daneses en Argentina. ¿Cómo sigue tu vínculo con esta aventura de escarbar en el pasado y en la historia de tu propia identidad? Que estás recién llegado a la Argentina hace poco relativamente, has vuelto, te estás integrando, pero ¿cómo imaginas esto? Y bueno, igual yo he estado yendo y viniendo, no es que he estado completamente en Dinamarca sin venir a la Argentina. Y justamente la particularidad o el beneficio de saber los dos idiomas me ayuda cuando voy a Dinamarca puedo consultar a los museos, a las instituciones, a las iglesias, para conocer más la historia de los daneses que emigraron a la Argentina. Me he encontrado con gente donde el padre fue a la Argentina o vino mejor dicho en los años 20, estuvo trabajando 10 años y se volvió, la mujer no le gustó mucho a Dinamarca de Argentina porque también era eso, había que ser, está todo por hacer en Argentina en ese sentido. Cuando uno llega como inmigrante había que trabajar fuerte y a las mujeres por ahí había alguna que se la bancaban por sí decir y otras no, entonces muchos volvieron. La hija, me encontré con la hija de este danés que trabajó en los años 20, sabía hablar castellano por el padre, nunca pisó suelo argentino y conocía, tomaba mate y tenía un montón de materiales, hasta tenía una carpasa de peludo en la pared del recuerdo de cuando el padre estuvo en Argentina en los años 20. Pero no hay peludos en Dinamarca. No, no, entonces quedan muchos relatos vivos todavía y bueno, encontrándome con esa gente pude rescatar fotografías, materiales, anécdotas, no creo que todo lo que sirve son las anécdotas que trajeron o que se llevaron los daneses de vuelta a la Dinamarca. Siempre termino las notas diciendo gracias por contarnos la historia, tu historia, pero la verdad que te agradezco en 20 años cuando tengamos un gran compendio sobre el aporte de los daneses en la Argentina. Muchas gracias por esta entrevista. No, no hay por qué. Bueno, una de mis ideas justamente acá faltaría ser un museo de la inmigración danesa en Argentina. Entonces, cobrar material, historias, relatos para formar toda esa difusión, ¿no? Así que vamos por ahí. Sería muy interesante. Gracias por la nota. No, porque gracias a ustedes.